¡Vamos! ...al papá del campeón, el primero que lo recibiste. Sí, 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 sí. Me quedó el auto en tres cilindros, entrando en la última vuelta y quise abandonar por esperarnos a Ema. Realmente iba muy emocionado arriba del auto, así que agradecerle a Dios, a toda mi familia, principalmente a mi señora, que está al pie del cañón siempre, a mi viejo que me está mirando del cielo y principalmente a Dios por dar nuestra alegría. Tuviste un gesto demostrando que un padre hace todo por un hijo, el de este fin de semana en la parte deportiva, resignar lo tuyo y venirte aquí a correr y acompañarlo. Sí, sí, sí. Realmente lo siento mucho por el equipo que tenemos allá en los zonales, a Nelson Sastre, que es dueño del equipo. Era su primer campeonato. Nosotros ya ganamos cinco allá. Gané yo dos, dos Emanuel y uno Cristian. Así que me entendió y que era más importante esto y era agradecerle a él igual. Definilo, Emanuel. Como hijo y como piloto. No, principalmente es un hijo extraordinario. Nunca lo reté de que nació. Emanuel es un pibe muy humilde y agradecerle a Dios por todo esto. Y realmente a él, a Cristian, a mi hija Dayana, agradecerle a Dios por los hijos que me dio. Realmente no es porque sean mis hijos, son un ejemplo de hijos. Le han luchado muchísimo para lograr consolidarse en la categoría. Sí, sí, sí. Solo Dios sabe el sacrificio que hacemos. Hacemos una carrera, creo que era en Paraná. No podíamos venir y me resigné yo, me bajé para que venga Emanuel. A último momento, a último día, estaba mi hijo, toda mi familia esperándome en Comodoro. Y yo tuve que ir a vender una camioneta a 300 kilómetros para poder venir. Así que solo Dios sabe el sacrificio que hacemos y esto es infinitamente agradecerle a Dios. En la plata cuando te hicieron un lindo regalo. Sí, sí, eso fue igual por todo lo que yo hago por eso. Realmente agradecerle a la familia principalmente y a Dios, a Ale Bucci, por el equipo. Realmente todo muy profesional. Disfrútalo. Gracias. Hermano del campeón, felicitaciones para la familia en lo más alto del TN. Bueno, la verdad que muchas gracias. La verdad que somos una familia que todos vamos para el mismo lado. La idea era que Manu salga campeón. Estoy contento de haberlo ayudado en su momento. Hice lo que pude para ayudarlo. Lo logramos juntos. Esto no es solamente de él, es de todo el equipo, de toda la familia que luchamos juntos. Fue un año difícil para los dos, tanto para Manu como para mí. La verdad que esto cierra el año de una manera espectacular. Definí al hermano, el campeón. ¿Cómo es? No, la verdad que un piloto está para un nivel muy profesional. La verdad que maneja muy bien. Un piloto con mente muy fría va al frente cuando hace falta y cuando hay que guardar, guarda. La verdad que es un pilotazo y bueno, espero que el año que viene esté en la clase 3. ¿Lo habrán soñado de chicos? Sí, sí. Venimos siempre mirando el TN desde hace muchos años. Miramos el TN desde abajo. Él lo intentó en el 2014, hizo medio año, se tuvo que bajar. Y yo acompañándolo siempre desde abajo, la verdad, hasta que me pude subir al TN. Y ahora compartir esto con él, la verdad que me enorgullece mucho. Disfrutalo, Chris. ¡Felicitaciones, campeón! ¡Felicitaciones, campeón! Gracias. La verdad que no lo puedo creer. Uno siempre sueña con algo así y hoy lo estoy viviendo, no caigo todavía. La verdad que no puedo creer lo que logramos hoy. Somos una familia que luchamos por esto con todos mis papás, mi hermano, mi señora. Laburamos mucho para lograr esto y realmente que se nos dé increíble. ¿Cómo fue la última carrera del año? Dura porque Lucas estaba realmente muy firme. Puso la vara muy alta todo el fin de semana. Nosotros fuimos mejorando cada salida a pista. Hoy teníamos muy buen auto, pero bueno, no quise arriesgar con Pablo porque por ahí no íbamos a perjudicar en alguna maniobra innecesaria. Venía cuidando todo el auto. Así que nada, recontra feliz. Agradecerle a todo mi gran equipo, a mi señora, a mis papás, a mi hermano, a toda la gente que me apoya. Y bueno, ahora veremos cómo sigue el 22. Hay un trabajo muy familiar detrás de todo esto. Increíblemente, sí. La luchamos mucho. Mis papás son unos laburadores. Nosotros también laburamos a la par de ellos. Hacemos todo día a día para venir a correr. Así que realmente muy feliz. Un par de frases que quedaron tras esta consegración. Me da la sensación de que tal vez clase 3 sea el próximo destino para vos que estés pensando en eso el año que viene. Ojalá que sí. Me gustaría mucho. Tenemos una charla ahí con un equipo. Así que bueno, lo definiremos antes de que termine el año. ¿Podría ser el final de la etapa con Ale Bucci? Creo que sí. Estoy recontra agradecido con ellos. La verdad que es un equipo fantástico. Por algo lograron todo lo que lograron. Son una gran familia. Toda la gente. Rubén Guerini. Es increíble lo bien que me recibieron este año. Así que nada, esto es mérito de ellos. Felicitaciones campeón. Muchas gracias.